Una persona se me acercó y me dijo, oye, ¿te puedo copiar esta idea? Y yo me río, porque pues, a ver. El ladrón que logra el ladrón. Pues, es, hay confianza, ¿no? Hay confianza, ¿verdad? No necesita pedir permiso. Era Duxo, dice. Fue esta lista la verdad. Claro, pero no, o sea, si tú, por ejemplo, Duxo, una idea cualquiera, o tú. Ya lo filtró, ya. No, sí, fue Duxo. Por ejemplo, voy y te copio una idea. No vas a venir tú a, oye, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Te explico? ¿Chad, fue Duxo? No, no fue Duxo, es alguien. Lo diríamos si fuera Duxo, tipo, sin nuestro amigo. Fue Duxo. Oye, pobre Duxo. Se quedaron con esa idea. Arras diciendo, oye, Duxo, ¿por qué te quedaron? No, y si le van y si le dicen así y se la crean. Nada, Duxo es eso. Si fuera Duxo, ¿lo diríamos? Si fuera Duxo, lo diríamos. No, pero se quedaron con esa idea. No, eso jamás se quedaría de comenzar. Porque pues nunca tiene ideas de el final. Estás un poco papeador, ¿eh? Últimamente, ¿qué pasa? Mentira, es broma. Ya me hicieron sentir mal, no quise decir eso. ¿A poco no quisiste? ¿A poco no quisiste decir eso? Ya me hicieron sentir mal. Si tú lo dijiste, en ahí te obligó. Te hacía la víctima encima. Te hacía la víctima en la ruta.